¡Aplausos! Un reconocimiento para dos de los más grandes tenistas que subieron de muchas victorias, de muchos logros, de muchas jornadas épicas, a veces durando hasta la una, dos de la mañana, pero dejándolos todos en la cancha y dejando el nombre Chile muy bien puesto. Fernando, Nicolás llegando a dos grandes finales, Fernando ganándolo en cuatro ocasiones y entre ambos, como les decía, siempre llenando este curso central. Así que les voy a pedir más fuerte el aplauso para dos grandes de verdad, Nicolás Pazú y Fernando González. Antes que se vayan, si ustedes creían que yo lo iba a dejar ir como correspondía, pues no. No, siempre es bueno hacer aunque sea una pregunta y obviamente saber de parte de ustedes que lamentablemente ya están retirados, pero me imagino guardan tantos recuerdos. ¿Qué significó para cada uno de ustedes estar en Viña del Mar en varias ocasiones? Fernando. Bueno, yo creo que más veces jugué, o sea, en verdad tengo gran cariño, tuve la suerte de jugar muy bien, un fuerte que tenía muchas veces con el público sensacional, me apoyaba bien a día, o sea, de verdad, podía no estar en mi mejor momento a veces y salía jugando muy bien de acá de Viña del Mar, pero de verdad que creo que eso es lo importante de la verdad que ustedes que han hecho en los días durante mucho tiempo. No es fácil quedar en un torneo de esta envergadura adelante año a año y siempre siempre el esfuerzo, por ejemplo, en el tenis, de verdad, es lo que es súper importante para nosotros, chilenos. Así que, para mí siempre me rendo agradecido. Lo importante es que nunca jugué solo, así que tengo los mejores recuerdos de mi carrera en esta gancha. Bueno, un torneo de la ciudad donde yo nací, acá empecé a jugar el tenis, de primeros pasos como tenista y siempre tener el sueño de representar a Viña del Mar, a Chile, qué te puedo decir, viví un momento increíble, estar de Uqueno, van como Fernando muchas veces también. La emoción que uno siente cuando uno entra a jugar un torneo donde está tu gente, con tu amigo, tu familia, es muy importante, entonces, espero que este torneo sea por mucho más o más, el torneo más viejos, o menos así, de lo que está en Sudamérica, así que tenemos un torneo increíble, de años, de años, de años, de años, de años, de años. Bueno, estamos muy bien, Fernando, pero bueno, lo importante es que ahora vienen jugadores jóvenes, apoyando a ellos, ojalá que la gente lo tenga a apoyar, que viene en el estadio, y ojalá que esta figura, que provisoria, el día de mañana, estén en un lugar increíble en la TV y en el rango. Así que, agradecerle a todos, a toda la gente que está acá, a la gente que siempre nos siguió aquí a Fernando, y agradecerle a todos los que tengo un torneo, y les voy a ayudar a todos. Muy bien, la palabra entonces, Fernando González, Nicolás Mazú, grandes como siempre, un placer siempre tenerlos y recibirlos. Que les vaya muy bien, y muchas gracias a... Bueno, bravos, muchachos, recordando a viejas, noches, riñamerinas, donde ni el cansancio ni el frío nos vencía, para apoyarlos a ambos. Dos grandes tenistas que siempre, en nombre de Chile, los supieron defender y llevar a lo más alto. ¡GISTRO! 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 Gracias.